¿Qué es el protoholicano? El protoholicano es una macromolécula natural presente en la matriz extracelular. La matriz extracelular es el espacio que queda entre las células que forman nuestros tejidos. En ese espacio está cubierto por una serie de sustancias y una serie de fibras, entre las cuales destacamos colágeno, elastina, hialurónico y protoholicanos. Como su nombre indica, proteo viene de proteína, glicano, de glucano, de glucosa, de azúcares. El protoholicano es una macromolécula, es grande y está formada por fracciones de glucosaminoglicanos unidos a una proteína y a su vez entrelazados con fibras de ácido hialurónico. Este entramado de fibras lo que le da es estructura a la piel, es decir, le da firmeza y propiedades elásticas, elasticidad, que se deforme y recupere su posición original. Al mismo tiempo, estos azúcares tienen una gran afinidad por agua y esta capacidad de absorber hasta mil veces su peso en agua hace que sea un excelente hidratante. Hace más de 30 años que utilizamos los protoholicanos en cosmética. Al principio, como era natural, la única fuente de obtención era el reino animal, de procedencia bovina, pero en Martider quisimos buscar alternativas en el reino vegetal para obtener sustancias lo más parecidas posibles, tanto estructuralmente como sus funciones, al protoholicano de origen natural. De esta manera, encontramos en la proteína de la soja una fuente de obtención de arabinogalactanos, que estructuralmente tiene unas propiedades muy parecidas a los glicosaminoglicanos, a estas tracciones de protoholicano. Por lo tanto, empezamos a introducir el protoholicano de origen vegetal, o fitoprotoholicano, ya por los años 2000, y últimamente, en nuestros últimos lanzamientos, hemos incorporado un nuevo protoholicano, exclusivo de Martider, se llama Proteum 89 Plus, y es la máxima evolución del protoholicano. ¿Por qué? Por una parte, porque contiene las fracciones más activas de estos glicosaminoglicanos, y por otra parte, porque es un activo inteligente, un smart ingredient, un producto que va a producir una señal en tu piel para que tu piel lo reconozca y sintetice sus propios protoholicanos, especialmente el Decorin y el Versicano. Gracias por ver el video.